Amor, amor, amor por internet Un chica más sublime del Perú Claro que sí Delia Juanca No hay más Juntos los han traído en telecenario Dejan que un chica más Amor, amor por internet Amor, amor, amor por internet Amor, amor por internet Oye chiquita Loquito yo vivo es por tu amor Por mí Ando enamorado por tu amor Así soy Loquito yo vivo es por tu amor Ando enamorado por tu amor Dice Estoy en una cabina Internet, internet Cantamos Estoy esperando que entres en línea No demores por favor Estoy en una cabina Internet, internet Mi corazoncito está aquí La te quiero verte por internet Y ese coro y te lo cantamos Por internet Por internet te digo que te quiero Por internet Por internet Por internet chiquitos nos queremos Por internet chiquitos nos amamos Amor, amor, amor por internet Tú, tú eres mi amor por internet Solo por internet Solo por internet Es nuestro amor No te equivoques chiquito Allá Saltamos, saltamos La mano se arriba Ya aquí y allá Saltamos, saltamos La mano se arriba Un, dos, bailando, bailando Un, dos, tres, gozando, gozando Un, dos, bailando, bailando Ringo Ahora cantamos Dice Estoy en una cabina Internet, internet Cantamos Estoy esperando que entres en línea No demores, por favor Ustedes Estoy en una cabina Internet, internet Mi corazoncito está en el arte Quiero verte por internet Y ese corinado lo cantamos, dice Por internet Te digo que te quiero Te amo Por internet Te digo que te extraño Por internet Chiquita Nos amamos Por internet Chiquita Nos queremos Por internet Por internet Te digo que te quiero Por internet Te digo que te extraño Por internet Chiquito Nos queremos Por internet Chiquito Nos amamos Muév bebé sofort Muévete 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 Este es tu sentimiento Pedro Mendoza Ahora cantamos Por internet te digo que te quiero Por internet te digo que te extraño Por internet chiquita nos amamos Por internet chiquita nos queremos Por internet te digo que te quiero Por internet te digo que te extraño Por internet chiquita nos queremos Por internet chiquita nos amamos Amor, 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 por internet Para mis queridos padrinos Y un alargón pa' mi buscán Cómo se baila Con estudios H.R.I.C.A.S. Internacional A ver ritmo, asco Tú bailalo así Esta es la onda que te pone a bailar Tú gozalo así Esta es la onda que te pone a gozar Y seguimos recorriendo Con sábula y traducciones internacionales ¡Ven y gozale! ¡Sí!